En el mundo de la música, en esta evolución constante, aquí está la voz, encantadora de Huancavelica. Linda, hermosa como una flor. Así toca el Conjunto Internacional, expresión Andina de Talla Canca, de Carlos Carlitos Rojas Jaime. Música Y nos vamos a la herencia de la familia de Rauri, el 23 de Julio. ¡Adiós estará bailando la señora Rufina Pariona! ¡Y nos vamos a nuestra camisa pura! ¡El cariño siempre está presente para ti! ¡Manita hermosa! ¡Convencia Salma Tierra Álvarez! ¡Y para Ricardo Espinosa! ¡Como te quiere la familia! ¡Como te quiere la familia de Rauri, el 24 de Julio. Para Luis de la Cruz, mi esposa Charo Vinches y su engreída Zamira. ¡Vamos, vamos, vamos! Marzellina, Acevedo Álvarez En Lima Por el centro del vino Y para Marleni Joel y Paul Andrani Fija a Benza Fija a Benza